El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Dios está con nosotros, cuantos dicen amén, aleluya, alabanza Levanta tus manos hermano y comienza a decirle algo especial al Señor Yo siendo Jesucristo en esta tarde Y si Dios ha permitido que estemos todos reunidos aquí Es para hacer algo, alabanzas al Dios del cielo en medio nuestro Entendemos hermano que tenemos un respaldo divino Que Dios nos ha dado, alabanzas al Dios del cielo Y es necesario hermano que nos unamos en lo que Dios quiere hacer en esta tarde Alabanzas a Dios Hay un poder especial que se manifiesta cuando el pueblo de Dios se une ¿Quién dice amén en esta hora? Hay un poder sobrenatural que se manifiesta En el mundo espiritual, Sama y Camasanda Y los demonios saben bien que cuando hay una iglesia que se une en alabanza Ellos tienen que recoger sus maletas e irse Alabanzas al Dios del cielo Lo menos que pensaba Satanás era que para este tiempo Dios iba a levantar en Mendoza una generación de guerreros y guerreras Que iban a bendecir el nombre de Cristo, alabanzas al Dios del cielo Mi nombre es Flavio de Sena hermano y yo nací y me crié en estos patios Alabanzas al Dios del cielo y yo le doy testimonio a usted De que en estos patios la cosa era peligrosa ante alabanza Usted se iba por los caminos Y por los caminos usted encontraba a las mujeres montadas Alabanzas al Dios del cielo Arrastrada por el suelo como una culebra Bebiéndose un tanque de agua Alabanzas al Dios del cielo Usted no se acuerda, Jesuito, 20 años atrás 15 años atrás Como los demonios relajaban en esta tierra Alabanzas al Dios del cielo Amasanda, Aramaquima Pero ha pasado algo, alabanza El león de la tribu de Judá Se ha metido a Mendoza ¿Cuántos alaban a Dios? Amas Y cuando el león se mete en una selva Todos los animales, por guapo que sean Tienen que recoger Sacatama Shanda Por eso Ya ese relajo se acabó ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Amas Y por eso Usted ve que mucha gente En lugar de bautizar los niños Y de entregárselo a las siete potencias Y a las 21 divisiones Lo está trayendo los domingos a la iglesia Para que la iglesia ahora es por el gole diablo Que es que la iglesia va pa'lante Y va a agarrar el terreno Que Jehová le entregó aquí ¿Quién dice amén? ¡Gloria! 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 Bravo Shanda Levanta tu mano Hermano Levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano en esta hora Que hay algo que quiere fluir En esta tarde Chama la jamaya soma Yo traigo un mensaje De parte de Dios Pero siento en mi espíritu Decirte esto Alabanzas al Cordero Esta tierra Llamada Mendoza Que era tierra de nadie Era tierra de nadie Aquí lo que habían Era moreno Y muchos lados ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora, pero ¿sabe qué? al igual que Nazaret que era un patio sucio y chiquito, y Cristo puso sus ojos en él Cristo tiene sus ojos puestos en Mendoza ¿cuántos alaban a Dios en esta hora? y de aquí se levantarán grandes hombres de Dios y grandes mujeres de Dios y usted lo verá, Samaquimalaya lo que el Espíritu de Dios va a hacer y está haciendo en este tiempo aquí en esta tierra, alabanza que nadie quería pisar por ella, alabanza la tierra menospreciada de la parte este, será la tierra gloriosa que producirá gente de fuego y gente de avivamiento que liberarán mucha vida en diferentes lugares de este país ¿quién dice amén en esta hora? eso hermano lo va a hacer el Espíritu de Dios y usted aleluya que se siente menospreciada o menospreciado lenzo que hay levante la moral porque el Espíritu de Dios comenzó a hacer algo aquí a favor de nosotros alabanza al Dios del cielo y esa maldición que había aquí y Camasanda que no se podía levantar nadie se va a tener que romper en el nombre de Jesús y Camasaya porque el león de la tribu de Judá ya puso los ojos en esto alabanza es al cordero y cuando él pone los ojos en algo se adueña de eso alabanza Mendoza le pertenece a Jesucristo que lo sepa el diablo que lo sepa los demonios y que lo sepa quien tenga que saberlo Mendoza es de Dios ¿cuántos dicen amén? denle un aplauso fuerte a Cristo en esta hora déselo fuerte aleluya quiero hablar algo en esta tarde del libro de Lucas capítulo 17 verso 26 en adelante leeré en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo como en los días de Noé así será los días del Hijo del Hombre comían bebían se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que no entro en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos así mismo como sucedió en los días de Noé comían bebían plantaban vendían y edificaban mas el día en que Noé salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos levanta tus manos conmigo y demos gracias al Señor demos gracias gracias Señor por tus palabras gracias Señor por esta tarde gracias Señor porque tu Espíritu está en medio nuestro y hay una palabra que entregarle a todos los corazones aquí presente mayormente aquellos que todavía no te han conocido a ti Señor en el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos en esta tarde que vengas rompiendo Dios mío con todo impedimento con toda barrera con todo prejuicio con todo lo que quiera poner impedimento a que tu palabra corra en esta tarde y sea glorificada en aquellos para lo que tú la has mandado yo te pido de una manera especial que el río de tu espíritu se manifieste en este lugar para la gloria y para la honra de Dios Padre siéntese si puede hablaré unos minutos con un tema que es un tema olvidado por la iglesia es un tema olvidado por muchos de los predicadores del siglo XXI voy a hablar con el tema señal de alerta ¿cuál es el tema? señal de alerta voy a hablar un mensaje profético relativo a la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando hablamos de una señal de alerta estamos hablando de un aviso importante que da un organismo competente de algo malo que viene y que va a afectar multitudes alabanza las alertas se dan con un propósito fundamental alabanza y el propósito fundamental es que las personas que escuchan la alerta se aperciban alabanza y no reciban el daño de lo que viene alabanza es al cordero la Biblia habla de una manera especial de que Cristo hablando en términos proféticos emite una alerta especial para toda la humanidad alabanza alabanzas al cordero esta alerta alabanzas a Dios no es relativa a cosas que están aquí abajo es relativa a cosas que están en el cielo y que Dios la va a manifestar pronto en la tierra alabanzas al cordero cuando usted lee los periódicos se da de cuenta que aquí en el país hay un organismo encargado de emitir las alertas en contra de los desastres que vienen para este país ese organismo se llama el COE alabanza usted lo ha escuchado cuando viene un ciclón o un huracán el COE es quien emite las alertas necesarias para que la gente se prepare si no tiene nada en la casa vaya al supermercado si no tiene gas en la estufa y en el tanque vaya y lo llene porque hay algo que viene que va a impedir que usted salga y compre y si eso lo agarra fuera de base usted va a tener problemas ahora bien el COE se informa de un organismo mundial llamado el centro de huracanes de Miami ¿cuántos alaban a Dios? cuando el COE se entera que un ciclón viene por medio a el centro de huracanes de Miami entonces comienza a emitir alertas por la radio por los periódicos y por la televisión y por eso usted ve que cuando va a haber un ciclón o alabanza o una tormenta los supermercados se llenan de gente comprando pan y comprando comida para que el ciclón no le agarre con la casa vacía alabanzas al cordero ahora bien hay un organismo hija en esta tierra que se llama la iglesia de Cristo ¿quién es iglesia aquí? en esta tarde solo vosenda esa iglesia llamada la iglesia de Cristo tiene una misión de emitir las alertas necesarias para que todo ser humano sepa que pronto pero muy pronto se acerca a la tierra aquel que dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí es importante que usted sepa que la alerta sobre la venida de Cristo no está en los hombros del COE ni del centro de operación de Miami las alertas sobre la venida de Cristo está sobre los hombros de la iglesia y catala llamasanda y está en la boca de los profetas ¿cuántos alaban a Dios en esta hora? hurra catala y chandalaya pero nosotros no tenemos mecanismo humano para alertar lo que viene Sama tenemos dos herramientas que el Padre no ha entregado la primera es la palabra y la segunda es el Espíritu Santo de Dios por eso Cristo dijo a ustedes le conviene que yo me vaya porque cuando yo me fuere voy a enviar al Espíritu Santo y el tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes cuando salaban a Dios en esta hora Sama hay una alerta Sama que está impresa en el Espíritu de muchos profetas sobre una realidad inminente que viene y que la humanidad entera será testigo de esto por eso tú y yo no podemos estar perdiendo el tiempo hablando de otra cosa en este tiempo final que no sea de que Cristo viene que no sea de que hay que arreglarse que no sea de que pronto en la tierra se escuchará una noticia que sacudirá todos los estamentos de la sociedad y todo aquel que no se encuentre del lado de Cristo mejor le fuera no hubiese nacido ¿cuántos bendicen a Dios en esta hora? cuando Cristo da la alerta que estamos hablando en esta hora llama él habla de que los días antes de que él regrese a la tierra serían semejante a los días de Noé y serían semejante a los días de la alabanza tenemos que darnos cuenta llama que era lo que pasaba en los tiempos de Noé y en los tiempos de Noé que el Cristo de la gloria llama dijera que antes de que él venga a la tierra la generación que estaría presente sería parecida a la generación de Noé y a la generación de Noé yo quiero que tú sepas que de todas las generaciones que han pisado la tierra de todas las razas de gente que han pisado la tierra bíblicamente las dos generaciones más malas que han pasado son las de Noé y las de Noé por eso Cristo la pone como ejemplo y dice cuando yo vuelva a la tierra la generación que estará presente se parecerá a esas dos generaciones que la generación en la cual él estuvo presente cuando duró los tres años y medio en su condición de hombre él la calificó como una generación de víbora yo me pregunto esta generación del siglo XXI no es de víbora esta generación es de cien pies de araña y de saltar cocotes ¿saben? ¿cuándo? ¡Ay! ¡De cocodrilo! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bueno! ¡Ay, mamá! 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 Entonces tenemos que hacer un análisis bíblico para saber qué era lo que se estaba dando en los días de Noé y qué era lo que se estaba dando en los días de Noé que el cielo se interese por eso para ponerlo como ejemplo de que Cristo vendría en un tiempo donde la gente sería así ¿Usted me dirá que había muchos ciclones? No ¿Que había muchos huracanes? No ¡Llamalo a Bacanda! ¿Que había muchos fenómenos naturales? No ¡Aba Sanda! Cuando usted se lee el capítulo 6 verso 5 del libro de Génesis la Biblia dice que Dios vio alabanza que la maldad del hombre era demasiado grande en la tierra y que toda alma había corrompido su camino y que a causa de la maldad del hombre la tierra estaba llena de violencia ¿Saga? ¿Qué fue lo que le llamó la atención al cielo cuando Cristo estaba sentado en su trono? Para que el Padre decidiera terminar traerle la tierra la generación de Noé que estaba presente Sama fue que la Biblia dice que Dios Dios vio la maldad de ellos ahora la maldad que habla ahí no es una maldad sectorial no es una maldad de un barrio específico la maldad que Dios vio cuando se inclinó a la tierra fue una maldad generalizada que dice que toda alma había corrompido su camino delante de Dios y eso fue lo que le puso la tapa al plomo y eso fue lo que llevó al Padre a tomar la decisión de qué de decir he decidido traer de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado alabanza ¿sabes lo que que pasa? que hay gente que cree que Dios no se mete en esto Sama que Dios no se mete en los asuntos humanos yo quiero que tú sepas que Dios tiene ojo y él ve Sama y que Dios está pendiente al proceder de los seres humanos Sama lo que pasa es que la paciencia de Dios no es tu paciencia el tiempo de Dios no es tu tiempo él no vive en el tiempo para él un día son como mil años y mil años como un día el Dios mío y el Dios tuyo tiene ojo y está mirando el proceder de esta raza Shakaya Mahaya entonces hagamos un análisis de esta raza de esta generación que está presente que Dios en este momento la está mirando Mahushamala Mahaya vámonos un 31 de diciembre Irra Mahshandalaya un 31 de diciembre Dios mira para Mendoza y está Romeri y la iglesia y unos cuantos por ahí alabando a Dios esperando a Cristo cuando alaban a Dios Urra Masanda pero cuando mira para el Mocambo está lleno cuando mira para el Águila está lleno cuando mira para el Fuego Fuego está lleno Sama la Macanda Urra Macanda y de que está lleno de gente que están cumpliendo con la característica de la gente de aquel entonces Sama porque Cristo dijo que la gente de aquel entonces lo que le gustaba era comer cuando se alaban a Dios y beber unir a Baisai casarse y darse en casamiento Sama entonces había un espíritu de glotonería y un espíritu de bebedera porque la bebedera trae comida ¿cuántos alaban a Dios? usted no sabe que donde se bebe mucho ¿qué hacen? ponen dos o tres puestos de fritura de entresijo de morcilla ¿cuántos alaban a Dios? y la gente antes de entrar a la discoteca le dice dame doscientos de morcilla dame doscientos de entresijo dame doscientos de carne puerco ¿cuántos alaban a Dios? Sama y la gente comienza come que come ¿cuántos alaban a Dios? y después que come que come entonces comienza bebe que bebe hurra basanda pero Jesús dijo algo la generación que esté presente antes de que yo venga a las piernas será una generación comelona y bebedora ¿cuántos alaban a Dios? nunca en la historia de la humanidad se ha comido tanto y se ha bebido tanto como en este tiempo Sama hay gente que vive para comer y vive saca ya vive para beber Sama te lo voy a demostrar tú sabes a buscar doscientos pesos para comértelo con tus hijos porque no has comido hoy y más fácil lo encuentras aquel que sale a buscarlo para beberse un pote la gente del mundo más fácil te da cien pesos para una cerveza para un pote así es así es sacúmale para que para que te lo coman y arroje a michuela con tu gente ¿cuántos alaban a Dios? rondo porque este espíritu esta mentalidad glotona comelona y bebedea y bebedea obedece a un espíritu de la tiniebla que ha descendido que ha descendido en estos últimos tiempos oiga bien ha descendido en estos últimos tiempos a poner al ser humano en rebeldía contra Dios y de esa manera cumplir con lo que está determinado que dijo Francis de que el día que Cristo se ha señalado vuelva ¿cuántos alaban a Dios? Cristo no dijo si era sábado Cristo no dijo si era domingo Cristo no dijo si era jueves de gloria pero si Cristo dijo que cuando él se manifieste la gente estará jartándose estará bebiendo saca ya un ramasando ¿cuántos alaban a Dios en esta hora? estará casándose y dándose en casamiento eso es lo que hacía la gente de Noé se casaban y se volvían a casar se casaban y se daban en casamiento por eso usted ve que hoy en día los hombres y las mujeres cambian de novio de esposo y de esposa como si fuera un carro ¿cuántos alaban a Dios? en los tiempos que yo me convertí el matrimonio era para siempre pero ahora se está relajando con eso ¿cuántos alaban a Dios? la gente se casa y si no se lleva bien se divorcia y vuelve y se casa ¿sabes? como que nada pasó ¿cuántos alaban a Dios? ¿qué te pasa a ti primo hermano de Noé ramasando que la palabra de Dios no se complace solo lo siempre hay se va y habla que había también en aquel entonces la Biblia lo dice había violencia violencia generalizada ¿y qué es violencia? violencia es matar violencia es robar violencia es atracar violencia es matar la mujer que duerme al lado suyo por celo ¿cuántos alaban a Dios? ¿cuántas mujeres en los últimos tres años hay Sama han perdido la vida en acto violento en contra de su esposo? ¿cuántos alaban a Dios? ¿cuántas mujeres han sido víctimas en los últimos cuatro años del feminicidio? antes lo que pasamos de 40 sabemos que los hombres de antes eran medio malos también pero cuando tenían algo con las mujeres le levantaban el ala varón y le daban por ahí para que no se vea cuántos alaban a Dios pero era difícil tú ver ni que mató a uno allí o que mató a uno allí ¿cuántos alaban a Dios? ahora la matan por verla muerta Shaka Tamashanda ahora la matan por ver la sangre correr ¿cuántos alaban a Dios? por eso tú mujer de Dios que tiene a tu muchachita en la iglesia ora por ella y cuida a las Sama y ábrele los ojos y Ramashanda que el diablo ha descendido con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo y tiene una agenda satánica en contra de las mujeres ¿cuántos alaban a Dios en esta hora? las mujeres están siendo víctimas de violencia ¿cuántos alaban a Dios en esta hora? pero el diablo mata a mujeres con violencia y acelera más la venida de Cristo porque Cristo dijo yo voy a regresar en medio de violencia Aleluia la gente está más violenta que nunca antes la venida de Satanás para acabar con la raza humana por eso ese elemento de violencia que está reinando en los países República Dominicana y en toda parte del mundo obedece a una agenda satánica que se está llevando a cabo y que al mismo tiempo cumple el tiempo profético donde Cristo donde Cristo se va a aparecer ¿cuántos alaban a Dios en esta hora? ¡Ay, Sama! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria! ¡Gloria al rey! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¿Cuánta gente no ha perdido la vida por un solo celular? ¡Gloria al rey! Antes lo atracaban pero ahora le dan primero y después agarran el celular ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! Yo que trabajo estadística de violencia le puedo hablar de eso hay una violencia en este país y en muchos países como nunca la ha habido en este tiempo los que andan en la calle manejando se dan cuenta usted le pasa cerca a un chofer y el chofer lo primero que tiene es su bate ahí abajo o tiene un lenguemime ¿cuántos alaban a Dios? y él le pasa cerca a usted le roza el vehículo y después tiene que decirle Dios te bendiga y reírsele porque cuando viene a ver le da una puñala ¿cuántos alaban a Dios en esta hora? ¡Sama! porque hay una violencia generalizada que ha descendido para acabar con la raza humana entonces no esperes ciclones ni terremotos ni esas cosas porque eso desde la fundación del mundo siempre lo ha habido y mucho pero esta violencia hasta en lo chiquititico no se hubiese visto nunca ¿cuántos bendicen a Dios? hay una violencia demasiado exagerada sobre la tierra hay una corrupción demasiado grande sobre la tierra alabanzas al cordero a la gente no se le puede confiar tal confianza no se le puede fiar dinero porque a veces está estando dentro de la iglesia meten la pata el pie y todo ¿cuántos bendicen a Dios? porque hay corrupción alabanzas al cordero hay negocios por atrás hay negocios oscuros alabanzas al cordero y no quiero entrar en detalle pero usted sabe bien de qué yo le estoy hablando cuántos alaban a Dios en esta hora la violencia ha descendido a todos los niveles que hasta en el ambiente religioso donde no se esperaba ahí está la violencia también la corrupción ha descendido a tantos niveles que hasta en el ámbito religioso hay corrupción también cuántos alaban a Dios se hace campaña sucia cuántos alaban a Dios se le mete el pie al otro para que no avance se le mete zancadilla cuántos alaban a Dios pone la cara larga para que Jehová no se mueva hay corrupción en esto también cuántos alaban a Dios en esta hora pero cuando la corrupción y la violencia lleguen a este punto que está usted y yo como iglesia tenemos que discernir los tiempos y tenemos que hacerle caso a las palabras que Cristo dijo que Cristo dijo que la generación que estaría presente cuando Él regrese sería igualita o parecida a la generación de Noé y yo no sé usted pero yo creo que esta generación cumple con todos los elementos de la generación de Noé esta generación esta raza de ahora alabanzas al condejo alabanzas al condejo levanta tu mano hermano levanta tus manos 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 yo bendiga a los amigos que están aquí el Espíritu de Dios lo ha traído para darle esta palabra y para que escapen de lo que viene alabanzas al condejo pero Jesús tomó otra generación que estaba después de la de Noé y fue la generación de los días de lo alabanza él dijo antes de que yo regrese a la tierra los días serían semejantes a los días de lo y cuál era el elemento principal de los días de lo el elemento principal de los días de lo era que las mujeres se creían hombres y los hombres se creían mujeres además de que comían bebidas ahí nos dice que se casaban y se daban en casamiento cuántos alaban a Dios porque ellos eran pájaros cuántos alaban a Dios hasta tal punto que cuando Jehová mandó un ángel para dar el aviso el ángel era bonito y joven y ellos querían vivir con él cuántos alaban a Dios en esta hora y Jehová le dijo aló sal de aquí con todo lo que tú tienes porque ya la maldad y la violencia y la corrupción y el homosexualismo de esta gente ha llegado a mi presencia y ya me viene cuántos alaban a Dios qué es lo que se está moviendo en este tiempo la agenda LTV cuántos bendicen a Dios usted no ve los medios de comunicación usted no ve los países cómo están aprobando el matrimonio entre personas del mismo sexo alabanza salcordero usted no ve en este país como todos los años cierran el malecón y dan la marcha del orgullo gay cuántos bendicen a Dios en esta hora donde un tremendo hombre con otro hombre abrazado y besándose como si fuera un hombre y una mujer ay Sama qué es lo que pasa una rebelión abierta contra Jesús ya Masía cuántos alaban a Dios pero Jesús lo profetizó antes de que suceda cuando yo venga a la tierra la generación que esté presente va a ser semejante a la generación de Dios antes hay que tener respeto por todo el mundo nosotros no estamos en contra de nadie a nivel personal nosotros amamos y le predicamos a todo aquel que tenga una inclinación extraña pero yo quiero que tú sepas que si tú siendo hombre sientes por un hombre ese sentimiento está divorciado de la realidad y de lo que Dios quiere cuántos alaban a Dios usted tiene problemas si tú siendo mujer te gustan las mujeres usted tiene problemas a la Ay Sama cuántos bendicen a Dios en esta hora Ramasanda porque hermano esto ha llegado hasta tal punto que lo que tenemos unos añitos encima nos dábamos de cuenta que aquí en Mendoza cuando una gente venía a declararse que era homosexual era porque ya tenía treinta y pico de años cuarenta años Abasanda ahora quienes son los que andan en la calle de doce de trece de catorce y de quince usted lo ve pa'l tío Shama a la Bacanda ya no le da vergüenza decir que son homosexual cuántos alaban a Dios en esta hora que es lo que está pasando Ramas que esta generación que está presente Shama se parece a la generación de los la depravación sexual la depravación moral ha arropado la tierra y esto no es asunto para alarmarse ay Shama ni para estar ni que marchando para el palacio esto es asunto para levantar la cabeza y saber que ya nuestra redención está cerca esto es asunto para decirle a esa gente y para decirle al mundo que ya todas las señales de la generación de Noé y de la generación de Ló se han cumplido se han cumplido se han cumplido Shama en cualquier momento se aparece Jesús en este escenario pero los predicadores el 90% no quieren hablarle a la gente de que Cristo viene porque el mensaje de que Cristo viene lo único el único mensaje que le da la gente es prepárate y arréglate con Dios ¿cuántos galvan a Dios? y hay predicadores que no quieren que la gente se arregle con Dios lo que quieren es seguir brillando ellos pero me llama la atención que la Biblia dice que Noé era un pregonero de justicia Samakiba en medio de su generación mala y torcida Noé pregonaba la justicia del Padre Samalaya la palabra pregonero significa predicador alabanza para el que no lo sabe Noé pregonó que venía algo sobre la tierra Samakiba por la maldad de ellos ¿cuántos galvan a Dios? ahora la gente no quiere ni hablarle al otro del infierno el infierno existe ¿cuántos bendicen a Dios? Rama sanda como existe el cielo existe el infierno alabanzas al Cordero y si usted se muere sin Cristo cierra los ojos en esta tierra sin aceptar a Cristo usted lamentándolo mucho se va a ir para ese lugar de tormento llamado infierno ¿cuántos bendicen a Dios? pero si usted asalta a Cristo en esta tierra así estando vivo como usted está con todas sus luchas y todos sus problemas con todas sus limitaciones el Cristo de la gloria te dice ven a mí que yo te haré descansar ¿cuántos alaban a Dios? no importa que tú seas violento no importa que tú seas tigre no importa que tú seas prostituta no importa que tú seas pecado ¿cuántos alaban a Dios? Cristo te llama con toda tu carga pero tiene que reconocer que todo eso que tú tienes arriba no pertenece al reino ¿sama? Dios tiene que liberarte Dios tiene que despojarte Dios tiene que sacarte a la isapie sacarte la metresa sacarte los demonios que te inyectaron cuando chiquito ¿cuántos alaban a Dios? esos demonios que tú tienes son los que piden cerveza los que piden rumo los que piden atraco los que piden violencia los que piden fulgación son los demonios ¿sama? que hay que echarlo para afuera no tenemos nada contigo es con el que te use es con el que te ata reprendemos al diablo reprendemos los demonios reprendemos el chango reprendemos la metresa reprendemos el barón del cementerio reprendemos los demonios de droga los demonios de atraco los demonios de violencia los demonios de prostitución fuera, fuera fuera de Mendoza abra un plazo que se acerca a Jesucristo ¡ah! a buscar ¡samba! a buscar voy a terminar con esto la Biblia dice que ellos estaban comiendo bebiendo casándose dándose en casamiento comprando vendiendo plantando edificando hombres teniendo relación con hombres y mujeres teniendo relación con mujeres en los días de Noé dice hasta el día que Noé entró en el altar los días o sea que esa veracundería escuche por la cual usted ora para que Jehová la acabe ¡sama! esa veracundería que usted está viendo que cuando usted nació no existía y ahora está Ramazanda tiene un día se va a acabar un día un Ramazostro Robosenda Ramazanda y esa vagabundería Cristo no la va a acabar con palabras a Zabacanda Cristo va a venir el mismo a decir un Ramazanda de la vagabundería va a llegar hasta hoy aquí estoy yo y a Zabac dice ¡ay Zabac! 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 que hicieron todo eso en aquellos tiempos hasta el día que lo hicieron en el Arca o sea que el día de la entrada de Noé al Arca marcó el fin de esa generación perversa el día que Noé entró en el Arca ¿dónde estaba el Arca? el Arca estaba ahí donde Noé vivía la Biblia nos dice en qué país era Mesopotamia para allá pero nos dicen en qué país no había naciones el mundo no estaba tan grande pero Noé vivía en un sitio de la tierra Paua Randa y en ese sitio de la tierra Noé entró Lute Paua Shanda pero si usted nota la Biblia dice algo que la gente de los tiempos de Noé compraban vendían plantaban edificaban y tenían sus actividades de homosexualidad hasta que Noé salió de Sodoma cuando Noé entró en el Arca se le pone fin a la vagabundería de la generación presente en los días de Noé ahora cuando Noé sale de Sodoma se acabó la vagabundería Ramasoma después de la entrada de Noé en el Arca que vino agua agua y llenó la tierra de agua y los ahogó a todos matútele pero dice la Biblia que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos saca cuando tú vas a entender que esto no es un juego cuántos alaban a Dios cuando tú vas a entender que a mí no me gusta ni siquiera hablar mucho cuántos alaban a Dios que si yo estoy aquí parado es porque el Dios del Cielo me ha encomendado una tarea y advertirte que conozca a Cristo como tu único y suficiente salvador porque ya pronto esto se está acabando y Él se acerca a la tierra entonces lo tuvo que salir de Sodoma para que los juicios de Dios llegaran pero Noé tuvo que entrar al Arca chamanda Soma Noé no tuvo que salir del mundo donde él estaba él solamente tuvo que entrar al Arca yo te estoy ofreciendo en este tiempo una Arca que tú no tienes que mudarte a Marte ni a Júpiter el Sol solamente entra Soma Mácoto esa Arca se llama Jesucristo está aquí en Mendoza hoy ay Soma tiene la puerta abierta urracata la bachandalaia y está deseando que tú entres que tú entres porque el llamado alerta ya está Soma la alerta se ha dado viene viene lo que viene busca más chandalaia apercibe tu pueblo apercibe tu iglesia apercibamos los amigos Jesucristo viene y viene ya y cuando cuando no salió de Sodoma entonces que cayó sobre la tierra muerto entonces Dios mío yo siento a Dios a tu caballero ¿qué es lo que va a pasar cuando el pueblo de Dios que Cristo ha destinado de antes la fundación del mundo lo reconozca y entre a él que es el Arca ¿qué va a pasar entonces? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ese día entonces cuando se completa el número de los redimidos el Cristo de la gloria se aparecerá se aparecerá en la tierra shakumale yo soy pre-tribulacionista yo creo que Cristo viene antes de la gran tribulación si usted cree que él viene después o en medio Dios te bendiga ojalá y nos veamos allá pero yo creo que él viene antes de que el anticristo se manifieste en la tierra porque Dios no dejará que el impío que el justo muera con los impíos al que entre en el Arca ahora Dios le tiene su sitio kakumale y los juicios no lo van a poder agarrar ¿cuántos alaban a Dios? porque está cubierto con Cristo ¿cuántos alaban a Dios? arramasata arrabashanda tengo que terminar algo salam aquí malaya porque Jesucristo hacen dos mil años que vino a la tierra pero Cristo cuando vino a la tierra escucha mi amigo él vino como una oveja él dice que vino como oveja delante de su trasquilador enmudeció y no abrió su boca ¿sabe lo que pasa? Jesucristo cuando vino en su primera venida vino a entregar su vida por los pecados de la humanidad pero en su segunda venida ya él no viene a entregarse ni viene a morir sakumale en su segunda venida él viene con otra vestimenta y con otro propósito sakaya el profeta y saía y saía en el capítulo 63 ramazanda la makima tuvo una visión extraordinaria de la segunda venida de Cristo alabanza ramazanda y cuando el saía ve esto en el capítulo 63 hace varias preguntas saca y la pregunta la primera pregunta que hace ¿quién es este que viene de don y de borra con vestido rojo ay sama el que venía con vestido rojo le dijo yo el grande para salvar y poderoso en batalla y saía le hace otra pregunta ¿por qué es rojo tu vestido y tu ropa como de que ha pisado en la garza y él le contesta yo solo lo he pisado y de los pueblos nadie me ayudó porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mi redimido ha llegado ¿qué te estoy diciendo que cuando él vino en su primera venida vino vestido de oveja pero en su segunda venida viene vestido de rojo ¿cuántos alaban a Dios? ¿con qué rojo tu vestido? dijo el profeta usa macanda y él dice lo salpiqué con la sangre de ellos el ama lo oye con mi furor y saca y saca la masai el au el que va a llorar solo si se acepta pago apercibete Mendoza viene Jesucristo vestido de rojo lloró y el marpen lloró lloró gloria lloró Rama Sama, yo siento Jesús aquí, y Rama Sanda, Rama Sama, viene vestido de rojo, pero no viene a redimir, ¿cuántos alabaron? Porque ya el redimió a Rama Sanda, a la vacalla, viene vestido de rojo a ejecutar juicios sobre la humanidad. Los juicios de Dios se acercan. El que no recibe el amor de Dios en este tiempo para ser salvo, probará de la ira del cordero. Y los que se creen que el mundo es de ellos, y que algún día no se van a ir, la Biblia dice que ¿quién podrá estar en pie el día de su venida? Y ¿quién podrá soportar cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Alabanzas al cordero. Señal de alerta, las señales están dadas. La generación que está moviendo, la generación que vive al lado de tu casa, que tú la estás viendo todos los días, te está dando un indicativo y una alarma. Ahora bien, termino con esto. Hay tres tipos de alerta. Hay alerta verde, que es una alerta mínima, ¿verdad? Cuando dan alerta verde, va a llover, viene algo, pero va a pasar lejos. Cuando dan alerta amarilla, cuando dan alerta roja, recoja a todo el mundo. Pregunto, ¿la avenida de Cristo es alerta verde, amarilla o roja? ¡Es roja! ¡Saca, cabazanda! ¡Es roja! ¡Es roja! ¡Es roja! Apercibete. Que la alerta está dada. Cristo viene. Y no dejes que te encuentres afuera o que me encuentres afuera. Consagrémonos, señores. Predicadores que estamos aquí, abracémonos. Pidámonos perdón. Sama. Tejemos esta tiranía en este asunto. Que al fin y al cabo, lo más importante aquí es que uno se salve. ¿Cuánto? El apóstol Pablo dijo, yo no quiero ser heraldo para otro. Y después yo mismo seré eliminado. ¿Cuánto salvan a Dios? ¿De qué te vale ganarte el mundo? ¿De qué te vale ganarte las naciones? ¿De qué te vale echar fuera los demonios? Abra, santa. Y cuando tú pises delante de la presencia de Dios, Él te diga, yo no te conozco. Saca. Apártate de ahí. ¡Ay, Sama! ¡Yo sé! Que Cristo viene. Y hay que dejarse de chisme y de chichiguares. El tiempo no está para estar chismeando. El tiempo está para denunciar lo que está mal hecho. Para desenmacarar al diablo donde esté metido. Y para seguir predicando y pregonando. Que Jesucristo viene a la tierra. Levanta tus manos. Gracias, señores. Por esta noche. Gracias por el milagro. De tus palabras. Gracias por el Espíritu Santo. Shaka y el Saúl. Que está aquí en Mueve de Gloria. Y Gato Baitou. Dios está trayendo su temor. Fawa. Sobre mucha gente aquí. A Tausha. Y Tausha le basú. Yo siento a Jesús aquí. Levanta tus manos, profeta. Levanta tus manos y ayúdame a esta guerra. Sama. Que esta batalla no es mía ni es tuya. Que esta batalla de Dios. Ah, Sama. Un ramasando a la bacana. Y Dios está recogiendo lo que son suyos. Sama. El diablo sabe bien que hay gente que tiene un sello que él no lo puede tocar. Ramas son de oro sema. Hace 22 años, Sama. Hace 22 años, Sama. Estaba yo en un prillé cerca de por aquí. Que me voy a reservar el nombre. Sama. Yo no estaba participando del prillé. Porque Dios me marcó de chiquito con escuela bíblica. Y yo nunca creí en eso. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo estaba afuera con un amigo mío bebiendo en un brugar blanco. Me acuerdo como ahora. Y adentro estaban tocando palo y palo y palo. Sama. Cuando yo en el brugar estaba medio vacío. Ah, Ramasanda. Yo le dije al amigo mío. Vamos para adentro. A curarnos con esta gente que dice que están montados. Suturumushenda. Cuando yo hago así que entro a la casa. Ah, Ramasanda. Estén rezador allá con la cadenita. Y el túbano en la boca. Umeando. Sama la bacana. Llamándole misterio a los demonios. Un rabasata rabasanda. Y la gente esperando que lleguen los demonios. Pensando que son seres. O de que son diques familiares. Engaño de las tinieblas. Sama. Cuando yo llegué. Y me acerco. Sama. El que estaba montado se partó. Un rabasanda. Ay, Sama la bacanda. Y cuando se planta. Dice. ¿Quién te mandó a buscar a ti aquí? Un rabasanda. Llamándole. Sáquenme siempre para afuera. Hasta otra. Sama la bacanda. Yo no sabía quién era Cristo. Yo no sabía lo que era la Biblia. Yo no sabía lo que era la iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Pero lo que pasa es. Que al igual que yo. Aquí hay gente. Que dio la señalada. Desde antes de la fundación del mundo. Sama. Y por eso han nacido en un altar. Soma. Y hoy en día son profetas. Ramasanda. El diablo se quedó. Esperando que ellos le sirvan a los demonios. Sama. Y Dios dijo. No. No es a los demonios que le va a servir. Está elegido por mí. Sama. Está marcado por mí. Cuéntate al diablo. ¿Qué te digo? Y bravo. Sama. Bravo. Bravo. Ay Dios. Uta yema. Soma la bacanda. Se sacudió el brujo. Y yo asustado. Sáquenmelo pa' fuera. Hermano sintió algo raro. El brujo cuando yo entré. Siendo un converso. Medio caliente. En la última revelación que tuve, 25 de diciembre, hace tres años, estaba metido por ahí, buscando a Dios en ayuno y oración. Rama sanda. Y de repente se abrió el cielo. Ah, rama sanda. Y vi una mata grande de limoncillo en Mendoza. Ah, rama santa. Araba sanda. Debajo de esa mata. Escuche bien. Había un grupo de morenos. Alabanzas al cordero. Medio flaco. Y rama sanda. Compañuelos rojos. Cotúbano. Y todas clases de cosas. Montándose. Y dando brinco. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Un rama sanda. Ay, papá. Cuando yo lo vi, dije, ¿qué ustedes hacen aquí? Esta tierra de nosotros. Ah, Samaya. Aquí, mala basanda. Había un hermano ahí. Una hermana. Que estaba viendo el asunto del sueño. Y estaba como medio asustada. Y yo le dije, si usted tiene miedo, compre a su perro prieto. Pero esto aquí es de nosotros. Y el diablo no nos lo puede quitar. Rama sotorobosenda. Cuando estoy en el pleito, hermano, en el sueño. Con esos brujos. De repente miro para arriba. Y veo una paloma blanca y resplandeciente que parecía un pavo. Abba sanda de grande. Ay, Samaya. Era grandísima. Rama sanda. Esta paloma venía bajando hasta abajo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y cuando hizo así, leza. Y se asentó sobre la mata. Rama sanda. Los brujos que estaban montados. Se cayeron por el suelo. Hasta llama. Y se embalaron todo ese feo. Y dejaron la mata ahí. Yo no sé que usted entiende. Pero yo entiendo que el Dios del cielo. Ha elegido a Mendoza. Hasta Mayanda. Para algo poderoso. Y los brujos. Y los hechiceros. Y los santeros. Que están haciendo brujería. Que están levantando alcalde. Que están haciendo cosas ocultas. Sama. Entienda que ya le llegó su tiempo. Sama. Recuerda. Ay, Sama. Que te la era del Espíritu Santo. Y el del Espíritu Santo viene. Y sobre Mendoza y la llena. Por los cuatro puntos cardinales. Y el diablo se va. Con to'y maleta. En el nombre de Jesús. Y yo quiero que ustedes se metan en ese mover. Porque Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Padre, gracias. Por esta palabra. Gracias por este momento. Gracias. Porque tú eres Dios. Ayúdame ahora, hermano. Quiero saber si hay alguien aquí. Dios te bendiga. Ven acá. Sama. Yo quiero saber si hay alguien aquí. Que esté por ahí escondido. Sama. Ayúdame, hermano. 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 Gracias.